Aquí comienza Buenas Razones, con Ignacio Riverol y equipo. ¿Estás buscando ayudas visuales para maculopatía? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-1000 o al 4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles. Y dos unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanús.gov.ar Lanús nos une. En Laboratorios Vagó, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia. Acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Nature Sheeter recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias arroba naturgi.com.ar Cuidémonos entre todos. ¿Estás por alquilar? Si las firmas del contrato te las certifica un escribano, te quedás tranquilo. Consultá con un profesional. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre cuidando lo tuyo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8 cero kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega al acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. 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 Gracias por ver el video Muy bien, muy bien, muy bienvenidos, muy buenos días, hermoso día en Buenos Aires, la temperatura en la capital de la República Argentina, 12 grados, 12 décimos, todavía estoy en la calle, estoy viendo el cielo, hay algunas nubes pero vamos a una máxima movida, 21 grados en la capital de la República Argentina para la jornada de sábado de hoy. Recién escuchaban un tema que iluminó durante décadas, diría yo, el domingo a la noche argentinos y también de países vecinos cuando arrancaba el célebre programa Fútbol de Primera y esperábamos los partidos, los goles y el comentario del queridísimo colega y compañero que estuvo en la dicha de trabajar con él tantos años en Rivadavia y de cruzarlo todos los días, Enrique Macaya Várquez, y era justamente la música de Black Runner, esa película que cambió para siempre la historia del cine fantástico en el mundo y al que le ponía la música, ese genio que el martes falleció en el hospital de París, Vangeli Papatana, yo que le puso música a Blair Raller que le dio el leitmotiv, el tema a Fútbol de Primera que recién escuchábamos, que nos va a acompañar hoy y también películas memorables como Closes de Fuego, como Missing, un genio de la música que nos dejó en París y ya a una avanzada edad, había estado justamente en ese mismo hospital recuperándose de COVID y aún a los 95 años fue yo, Vangeli Papatana, yo que nos dejaba para siempre, llorado de arte, de creación, en el que tanta alegría nos causaba el domingo a la noche cuando ya estábamos preparados para ver el resumen de los partidos, los goles, el equipo de nuestro corazón y por supuesto acompañar un proceso tan, tan lindo Bueno, 12-2, 21 a la máxima en la capital de la República Argentina Vamos a estar hasta las 11 de la mañana con buenas razones en la producción Altán Adelio Romagnu y la operación técnica Javier Martínez Hay mucho para comentar, pero si ya está el doctor Martínez con nosotros los saludamos, les damos los buenos días, hay muchos temas para comentar con él ¿Qué tal, doctor? Buen día Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, Matías, otra semana con algunas cositas como para aclarar Empezó fuerte, ahora sí, la campaña de vacunación antiripal también Yo hice en la semana donde anoté el propósito de reforzar antiripal y neumonía que es tan importante, tan importante Y por otro lado, aclarar, Matías, ya lo venís aclarando vos hace mucho tiempo ¿Qué hacemos con las dos y el reforzo? ¿Qué pasa con el tema de la casuística de los casos de COVID? ¿Y qué debemos hacer en el día a día? Bueno, la realidad es que estamos entrando en la cuarta ola de coronavirus Yo creo que hoy más que nunca es innegable Hay una tendencia de ascenso de los casos Por supuesto que uno habla de los casos más bajos que hubo hasta hoy Podemos hablar de más de 300% de aumento Pero lo más importante no es el porcentaje sino el número de casos en total Nosotros hablábamos en algún momento de 9.000 casos semanales Hoy estamos hablando de 33.000 casos semanales Habrá que ver mañana, domingo, con el informe semanal Cuál es la tendencia Pero en la última semana un aumento de casos del 90% Nos dice claramente que hemos perdido el control de esta pandemia Y recordar, por supuesto, que como los criterios de hisopado cambiaron Para mayores de 50 años, con factores de riesgo, inmunodeprimidos Nosotros estimamos y hacemos una cuenta Donde si hablamos de un caso positivo de coronavirus Hay tres casos más que no los hemos detectado Con lo cual esto, en cierto punto, deberíamos multiplicarlo por cuatro Y nos daría un diagnóstico estimado, por supuesto De la situación argentina Ahora, Evaldias, el cobregato de esto en cuidados intensivos Cuidados intermedios, terapia ¿Cómo es? ¿Qué está pasando ahí? Las camas en terapia intensiva con respecto al coronavirus Se mantienen estables Tuvimos una baja muy importante Hemos pasado de 400 pacientes a 290 pacientes Y esta última semana podemos hablar de 300 pacientes Internados en terapia intensiva Lo que podemos decir en este sentido Y sacar la conclusión de que Si bien no se están ocupando las camas en terapia intensiva El descenso de los internados en terapia intensiva Ha dejado de disminuir y ahora se mantiene estable Esto también alerta, nos da una alarma Pero también nos... Yo creo que es la prueba fehaciente De que la vacunación es eficaz, es efectiva Porque fíjate que con un aumento de casos nuevamente Nosotros no estamos ocupando camas en el hospital No estamos ocupando camas en terapia intensiva Y si bien aquellos con factores de riesgo Tengan dos o tres vacunas Tienen un riesgo elevado, por supuesto De padecer una internación Se alejan de la muerte con tres dosis de vacunación A un porcentaje de 0,1% Con lo cual Eso lo vemos traducido también en el número de fallecidos Tienen un riesgo elevado, por supuesto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, retomamos un pequeño corte en la transmisión. Matías, estabas completando ante mi pregunta qué pascua es el correlato de la casuística creciente, los positivos crecientes, la sintomatología. Bueno, el caso más célebre, Mirta, fue a la fiesta de los Martín Fierro, a las pocas horas dio positivo, está sintomática, está bien, pero te preguntaba, ¿el correlato en cuidados intensivos y en terapia es bajo? Joaquín, por ese lado no hay que preocuparse. Claro, no hay que preocuparse con el tema de cuántas camas en terapias hay o cuáles son los recursos hospitalarios. En este momento tenemos mucha tela para cortar, estamos muy bien, estamos solgados en los hospitales. Las camas en terapia intensiva, por supuesto que están ocupadas por otros casos como algún infarto o alguna cirugía de urgencia y demás, pero esto lo que tenemos que subrayar acá es que el descenso de la utilización de camas en terapia intensiva por coronavirus ha frenado, hoy por hoy se mantienen estables estas camas, estamos en 300 pacientes internados en terapia intensiva, esta estabilidad nos prende una pequeña alarma porque no sabemos si va a continuar ese descenso, esa tendencia a descender o va a empezar a aumentar con el surgimiento de estos nuevos casos, pero lo bueno es que también nos da aliento porque sabemos que la vacunación sirve, que la vacunación es efectiva, es la prueba paciente de que tener dos dosis y tres dosis aleja al paciente desde la internación y aleja al paciente del riesgo de muerte, si bien todavía tenemos algún que otro paciente internado, por supuesto con múltiples comorbilidades y a veces con doble vacunación. Por último, ¿qué hacemos con gripe y con neumonía? Es importantísimo ir a vacunarse si tenés más de 65 años de edad, si tenés factores de riesgo, cardiovasculares, esto significa hipertensión arterial, problemas cardíacos, antecedentes de un ataque cerebrovascular, si tenés diabetes, si tenés problemas renales, por supuesto si estás embarazada, hasta 10 días después de haber tenido a tu bebé, podés también vacunarte. Estamos en época de transmisión de enfermedades virales, respiratorias, virus incisial respiratorio, adenovirus, que es el virus del resfriado, la gripe y coronavirus, o sea que hoy más que nunca y sobre todo en este invierno recomendamos la utilización de barbijo y sin lugar a dudas, yo entiendo que hace frío, pero hay que ventilar los ambientes y no reunirse en lugares cerrados. Perfecto, bueno, y por supuesto estar atentos a la comodatoria, si es en Capital o en otro distrito, ayer el gobernador de Buenos Aires anunció vacuna cuarta dosis para todo el mundo, bueno, ya siempre lo hicieron, después hay que ver si en la realidad hay correlato, pero la famosa cuarta dosis o segundo refuerzo, estar todos atentos a la comodatoria, si no enviar correos o WhatsApp preguntando qué pasa, pero hay que seguir con la vacunación, mucha gente dice, bueno, ya no me vacuno más, no, hay que vacunarse igual. Hay que vacunarse, recordemos que las vacunas son efectivas, muchas tienen incluso efectividad de 95%, pero pasado los seis meses, ese 95% se puede llegar a reducir al 71%, doble dosis con variante Ómicron no alcanza, necesitamos triple dosis, esta variante que tenemos es mucho más fuerte, 30% más contagiosa, o sea que sin lugar a dudas, y esto está comprobado, necesitamos también la cuarta dosis, si no te diste la tercera dosis, datela, así después podés darte la cuarta dosis, recordemos que 40% de la población que se vacunó con dos dosis, no está vacunada con su tercera dosis, y eso técnicamente y oficialmente, científicamente, no está protegida contra la variante Ómicron. Perfecto, Torlo, buen fin de semana, gracias por la gentileza de siempre, a vacunarse, a estar atentos, a cuidarse, el barbijo sigue, la distancia, todo lo que podamos hacer en nuestra actividad diaria va a consumar a pasar lo más rápidamente posible este nuevo brote, esta cuarta ola, que por supuesto ya pasó en gran parte del mundo, y ahora le toca, por la proximidad del invierno, a nuestro país. Así es, a no bajar los brazos. Gracias, Torlo, buen fin de semana, muchas gracias. El doctor Matías Norte con nosotros, repasando estos temas tan importantes, repito, crece la casuística, él lo dijo de 9.000 a 33.000, pero por supuesto no hay un correlato en cuidados intermedios, en terapia intensiva, no hay gravedad en la positividad de los casos, pero hay sí mucha referencia que uno escucha de casos positivos. La pregunta es, bueno, la gente me parece que ahora está un poquitito, digamos, bajo la guardia, ¿en qué sentido? En que le reportan los casos y ve que es como, bueno, tengo gripe, tengo un resfrío. No sé cuánta gente, mi pregunta es cuánta gente se aislará, ¿no? Si cumplirá con los 7 días o si no siente nada, pero da positivo, bueno, sale a ruedo, se pone barbijo, esa es la pregunta, porque eso significaría que, bueno, estamos expandiendo los casos por lo que dicen la alta contagiosidad de esta nueva especie de virus del SARS-CoV-2 que genera el COVID-19. Bueno, la verdad que en la semana pasó de todo. Ayer el broche de oro inesperado era que el presidente, ponele, al mediodía, hablaba, inclusive interpelaba al Congreso, decía, necesito que el Congreso me ayude para otra vez incrementar los derechos de exportación, es decir, las retenciones al campo. Cuando hace menos de dos meses tuvo un malurdo bárbaro el gobierno, hubo un tractorazo al que no dirieron las cuatro entidades de la mesa de enlaces, pero hubo una bronca en las bases tremendas porque no lo hicieron, pero hubo mucha gente moviéndose, y ya habían incrementado algunos porcentajes de algunos cereales, y ahora vuelve a hablar del tema. Bueno, un rato después, su ministro del área lo desmitió, en el medio salió toda la oposición a decir, no lo vamos a apoyar en el Congreso, y el campo salió fuertísimo, ahora sí, con las cuatro entidades de la mesa, a rechazar. Pero en la semana hemos conocido una cantidad de sondeos, y la verdad es que no hay uno que le dé bien al gobierno. Es más, ni siquiera al kirchnerismo, o al frente de todos, o como usted quiera llamarlo. Y hay una sensación muy instalada de hartazgo, de desesperanza, muy extendida, como yo nunca recuerdo en mis 42 años de periodismo interrumpido. La verdad. Bueno, alguien que conoce muy bien qué sensación tiene la gente, y sobre todo en el conurbano, en Loma de Zamora, pero en gran parte del conurbano de la Provincia de Buenos Aires, es Guillermo Viñuel, es hombre de toda la vida del peronismo, de Loma de Zamora, pero acá está trabajando en una gran iniciativa de muchos partidos, de Juntos Hacemos o Hacemos Juntos, pero que en realidad sigue caminando Loma de Zamora, la conoce como pocos, y por supuesto aprecia lo que pasa en la calle. Guillermo, buenos días, Nacho saluda, ¿qué tal? Nacho, buen día, ¿cómo estás? Bien, yo hacía una introducción porque me parece que hoy es bueno repasar un poco cómo estamos, cómo nos sentimos, pero más allá de los sondeos, ¿qué estás en estos días de recorrida, que son muy, por supuesto, interrumpidos en tu caso, ¿qué estás viendo en la gente de Lomas y de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, de sazón hacia el futuro, eso es lo más preocupante de todo, la sensación de que estamos mal, vamos peor. En el caso de Lomas, que es un distrito con mucha historia peronista, esta visión inédita de un presidente dejado solo a la buena de Dios a partir de su propio gobierno, un poco lo que vos mencionabas, ministros que mienten al presidente, actos a los cuales no concurren ni los intendentes ni los gobernadores, un sector muy importante del gobierno, que es el kirchnerismo, que quiere desentenderse de la decisión del gobierno, pero no de los puestos del gobierno, no de las cajas del gobierno. Entonces imaginemos la mirada atónica de un vecino que en este momento, a lo mejor, como siempre te menciono, está haciendo la guardia, esperando la guardia del hospital de Gandulfo hace 3, 4, 5 horas que la atiendan, o el que tiene que levantar una persiana y mira para los dos lados, con las traiciones de la moto y lo van a robar. Está toda extendida la realidad de la política y a la vez la del ciudadano, pero la gente se entera de lo que está pasando, que lo que hay de eso es un bronca, y en el caso de Juntos, un pedido que es casi un clavor, pónganse de acuerdo, dejen de lado las diferencias, prediquen con el ejemplo, denos esperanza, porque si no, ahí sí, la cosa directamente se convierte en tortuosa, porque si no tenemos presente y no imaginamos futuro, la cosa se complica mucho. Muchas veces en cine se utilizó una forma de título, ¿Usted le teme a tal cosa o por qué le teme a tal cosa? Yo, la verdad, Guillermo, yo no le temo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o a las primarias famosas, me dije, yo no le temo a dirimir diferentes posiciones de un agrupamiento, de un acuerdo político, porque me parece que es la forma más sana. Lo otro ya lo hemos visto, ¿no? El acuerdo de cúpulas, las designaciones del 2 al 1, yo no le temo a las PASO. No, por el contrario, las PASO han sido una herramienta que Juntos ha aprovechado brillantemente el año pasado, y eso fue una de las claves del club por la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, y en muchas provincias. Creo que lo que la gente nos está planteando es que sean claros en los puntos en común, en el rumbo, por ejemplo, ha sido muy sana la declaración de la Mesa Nacional de Juntos, respecto a la política social, contundente, los planes no pueden durar para siempre, los planes tienen que tener una contraprestación, el Estado tiene que manejar los planes, no los movimientos sociales o políticos, los planes tienen que tener un tiempo, se tiene que previsar a la gente más grande, no a la gente más joven, es decir, definiciones, las cuales pueden converger todas las fuerzas políticas, integran juntos, los mismos materiales de la economía, me parece que están pidiendo eso, mucha gestualidad de cercanía, la tiene muchísimo Horacio Rodríguez, la verdad, Diego Santilli, me consta acá en la provincia de Buenos Aires, cercanía, esto me está haciendo Horacio Rodríguez, la reta de ir a los asentamientos de sorpresa, los domingos a la noche, a plantear los temas de urbanización de fondo, la gente no puede creer que aparece en Fuerta de Hierro, en La Matanza. ¿Qué día va? ¿Cómo es eso, Guillermo? ¿Qué hacen? Él va los domingos a la tardecita de sorpresa, con un equipo, a los barrios más castigados, a los asentamientos más olvidados, sin anunciar, después se aparecen algunas redes, para plantear los problemas de urbanización, tal cual lo ha desarrollado de sur la ciudad de Buenos Aires, y en su momento el equipo que acompañó a María Eugenia Vidal, son planes concretos, organización, fondos, no de maquillaje, y la gente no lo puede creer, y si alguien no me cree, es cuestión de entrar en algunas redes sociales, del equipo que trabaja con él, los domingos a la tardecita, la cosa que la gente, bueno, puede creer, se habla, se mete en los cumpleaños, le ha pasado, escucha a sus anécdotas, de repente, de la nada, aparecen los barrios más castigados, conurbanos, que hace años que no ven al intendente, que hace meses, o más, que no ven a un concejal, que nunca lo vieron a Kicillof, por supuesto, ni han tenido mano a mano, aunque con el presidente, o con la vicepresidente, de repente, les aparece el barrio de Garretá, para plantearle hablar, los temas de fondo, que es como superar la pobreza, no desde la dádiva, ni siquiera desde regalarle una vivienda, sino de una urbanización, donde el Estado haga su parte, y la gente la pague, con la dignidad con la que se paga los tiempos, la vivienda de la Argentina, eso, por ejemplo, es algo que es una cercanía, juntos, que la gente valora mucho, bueno, ese es el rumbo, las ideas que te dije antes, el formato, es uno de esos, la gente, la gente joven, la que está también, con la necesidad de decir, ¿dónde voy a abrir yo? ¿de dónde voy a poner? ¿no puedo pagar una moto? ¿voy a pagar un departamento? ¿una casa? Esos son los temas de fondo que... Claro, y ayer juntos fue a La Matanza, que justamente es una tierra olvidada, que aprovechó el anterior censo para quedarse con más plata, que ahora está pidiendo, vemos que lo primero que surge después del censo, es que ya hay gente pidiendo más diputados, más plata, más, en realidad de atender los problemas de la gente, están siempre en la chiquita, ¿no? Bueno, es que justamente, es más probable que los integrantes, los vecinos de Portaigua, no hayan visto la renta de sorpresa que a Espinosa, los famosos barrios de Condurbanos, por eso no quieren saber nada, con la boleta única, de papel, no quieren saber nada con... Ahí lo perdí, me parece, ahí no lo escucho, ahí no lo escucho, bueno, se ve que está viajando, o está recorriendo Lomas, vamos a retomar el diálogo, si podemos, con Guillermo Viñual, ex jefe de gabinete de Lomas de Zamora, y actual integrante de Juntos, de Hacemos en la provincia de Buenos Aires, trabajando muchísimo en Lomas de Zamora, y en toda la provincia. Han pasado 27 minutos, de las 9 de la mañana, linda jornada soleada de Buenos Aires, vamos a una máxima de 21 grados, en la capital de la República Argentina, nos quedamos con buenas razones, hasta las 11 de la mañana, en la operación técnica, Javier Martínez, es en la producción periodística, Aldana, Aldi, Romagnuc. Guillermo, yo quería preguntarte esto, vemos el censo, los primeros resultados, ya parecen, todos preocupados, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, me imagino que en La Matanza, ayer fue juntos ahí, a La Matanza, donde no hay seguridad, donde vemos que tienen plata en las cuentas bancarias, pero no lo hacen, no lo usan para la gente, y lo primero que piden es más representatividad, más plata, cuando los problemas de la gente son los que vos enumerabas, ¿no? A ver, porque ya es un formato, por eso no quieren saber nada, te decía, los varones del conurbano con la boleta única de papel, porque ya es un formato donde ellos, con el clientelismo y con el apriete, se garantiza una base electoral, ahora, la gente está rebelde abajo, está enojada, está, se da cuenta, sensatamente, de que lo han sumergido en una pobreza permanente, la gente sabe que una vez o dos veces por semana es muy probable que en la escuela de su barco los institucionarios no tengan clase, la gente se entera de que hay provincias que no quieren tomar notas, hacer un boletín de calificaciones, chicos de 13 años que no saben leer ni inscribir, todo eso existe, es el desafío de junto de representarlo y generar esa rebeldía ciudadana, la matanza, no más son el epicentro, el cambio cultural que va a hacer que aparte el cambio que la Argentina necesita sea sustentable, no sea solamente ganar una elección, sea plasmar un cambio cultural de fondo que en muchos casos tiene que ver con volver a lo que siempre fue un patrimonio de Argentina, estudiar, trabajar, ganarse la vivienda, pagar en cuotas, poder planificar un futuro, que los hijos le vayan mejor que a los padres, bueno, todos sus valores que el kinderismo ha desmembrado y sistemáticamente están en la gente, están en la genética de muchos peronistas, de radicales, de mucha gente que gran Buenos Aires. El desafío de juntos es desmascarar a estos barones conurbanos que te digo, Nacho, siguen ganando elecciones pero cada vez por menos diferencias, eso también es un tema importante a tener en cuenta, por eso juntos tienen que unificar todas las voces opositoras posibles, porque ya no son mayoría en los distintos los barones conurbanos. El tema es que la oposición no se disemine en distintas opciones y insisto, además de ganar una elección después tener una base cultural de sustento de parte del pueblo que nos banquen los cambios que haya que hacer. La última, me contabas que muchos que han dejado las intendencias para irse a La Plata, Lomas es uno, ¿verdad? También Malví, bueno, tantos que han ido a La Plata, y antes decían, bueno, con el cemento con las sobras de Macri y no se come, resulta que ahora están tirando millonadas para ver, bueno, se tiraron el plan Platita que lo estamos pagando ahora con inflación, con déficit, y ahora tiran cemento, ¿no era que el cemento con el cemento no se comía? ¿Cómo es la cosa? Pero aparte un cemento que no está planificado, que no está pensado, en Lomas, en este momento, en Lomas, con las condiciones de pobreza, de inseguridad, con la necesidad de trabajo, el municipio ha decidido invertir 240 millones de pesos en bicisendas, en barrios, medios de Lomas, que lo que menos necesitan es una bicisenda, necesita no inundarse, necesitan, por sobre todo, las cosas de seguridad, y en muchos casos necesitan que las escuelas tengan agua, luz y gas. Se las está pidiendo a empresas privadas que hacen desarrollos urbanísticos, que hacen edificios, lo que se llama la conversación urbanística, es decir, que le devuelvan algo concreto a la sociedad, y en vez de plantearle, como te decía, Nacho, que arreglen baños en las escuelas, que le conecten el gas a las escuelas, le piden plantas o arbolitos para la avenida y politiroga. Entonces, tiran el cemento, subestimando a la gente, pensando que mostrando movimiento, con eso se logra algo, y la gente lo que quiere son planes concretos, obras bien hechas, obras que tengan sentido. Yo creo que es la parte terminal del kirchnerismo en este aspecto, esto se está viendo mucho en Quilmes, en Lomas. Bueno, lo de Quilmes, ayer allanaban las cooperativas, son 500 millones, hay pruebas muy contundentes del sitio que lo denunció, y Mayra, bueno, apareció con la fake news, con el relato, no siempre lo mismo, pero la guita no está. No solo la plata no está, sino que además, que le pregunten a los vecinos de Quilmes, si esta lluvia de cemento le sirve para algo a la hora de tener más seguridad, que en el caso del conurbano es la palabra dramática, dramática, la palabra que encolumna a todos los vecinos, a los barrios más acomodados, a los más humildes, no solo por los hechos que han sufrido, sino por la tensión que significa vivir gente de la inseguridad, si los hijos salen a bailar, si el padre fue a tomar el colectivo para ir a trabajar, si la madre fue a comprar algo a un lugar o también a trabajar, hay una tensión permanente respecto de entrar con el coche, de salir de casa, de que no hay nadie, que pasó una moto rara dos veces, entonces, el tema está ahí, y Mayra y tantos otros referentes, sobre todo el kinerismo, están con su relato, que lo vemos también con el caso de las mujeres, hoy vamos a estar trabajando dentro de un rato en Santa Marta, una chica trasplantada del hospital Garrahan que no tiene una habitación para vivir sola y está en permanente con riesgo de contagio y de fallecimiento, y donaciones de empresas privadas y militantes del peronismo van a levantar esas, y albañiles, del barrio van a levantarla, vamos a levantarla dentro de un rato, no es muy fuerte la construcción, pero sí la organización del proceso es habitación, ¿qué te quiero decir? Ahí tenía que estar el Estado y termina estando la gente, y eso es lo que pasa en todos lados, personas que se han quedado ciegas por una diabetes maltratada en la pandemia, personas que le han cortado las piernas porque no los han atendido, unidades sanitarias que no funcionan porque a los médicos no les pagan lo que les tienen que pagar, y en el medio, bueno, el relato, el relato, el verso, la pelea contra el propio presidente, las denuncias contra los medios, siempre los complots internacionales, todo ese verso que la gente ya por suerte lo conoce, el tema es que nosotros tengamos la madurez de pelear en el Gran Buenos Aires en cada zona como hay que pelear, dando mensajes de esperanza y de progreso, y de progreso. Ya lo hicieron, hicieron una excelente elección de ustedes en Lomas, vos la conocés muy bien, son más de 30 años de trabajo en el lugar, vos naciste, viviste, criaste y viviste en el lugar, hicieron una excelente elección en Lomas, en los principales distritos del conurbano, muy buena elección, ahí descontaron muchos puntos a pesar del plan Patiti y demás, sigan laburando fuerte, se ve, se percibe el hartazgo, se ve la voluntad de cambio, hay nuevas propuestas que están haciendo mucho ruido, yo creo, Guillermo, que la gente va a dar una sorpresa agradable, va a ser contundente, no hay que temerle a las internas, a la discusión, ellos no discuten nada, sigan laburando, que yo creo que en poco tiempo, cuando empecemos a desandar el cronograma electoral, el cierre de listas, la preparación para las primarias, ustedes van a ver el fruto de este trabajo, yo creo que la sociedad está muy preparada para que dejen de mentirle y de verso, está preparada para la verdad. Si es lo que vos decís, yo creo que si es así, todo lo que estamos sufriendo como sociedad lo veremos recompensado porque significará que no solamente ha ganado una fuerza política en la elección, sino que han cambiado los valores, o mejor dicho, hemos retomado, insisto, los valores del progreso. Hoy la gente quiere educación, quiere seguridad, quiere, como te decía yo, poder imaginar que su hijo va a tener una vivienda y que la va a pagar en 20, 30 años en cuotas y no vivir como viene hoy en día uno arriba del otro en buena parte de Gran Buenos Aires haciendo una piecita en el fondo donde ya no hay lugar. Y quiere poder disfrutar de la vida y no estar todavía teniendo. Si esa es la agenda nosotros vamos a hacer una enorme elección pero por sobre todas las cosas la Argentina, la provincia de Conurbano va a tener un destino diferente. Guillermo, buen fin de semana, buen trabajo hoy en la recorrida del fin de semana, un saludo para toda la barra de Loma de Zamora y un fuerte abrazo y gracias por atendernos siempre. Como siempre te digo, gracias por estar atento a la agenda de donde vivimos. La enorme mayoría es argentino y muchas veces los medios de comunicación nacionales no nos observan como lo hacés vos. Muchas gracias. Gracias Guillermo, un fuerte abrazo y muchas gracias por la gentileza de siempre. El dirigente Guillermo Viñual es hombre de muchísima tradición en Loma de Zamora por supuesto con su tradición peronista pero con un trabajo ahora muy comprometido en Juntos, en Hacemos, por supuesto donde se ve que hay muchísimo peronismo, radicales, pro, coalición cívica, gente de la izquierda que está trabajando con la comunidad y que está intentando construir justamente una Argentina distinta, un poquito más digna que esta y él dio una prueba contundente, era el jefe de gabinete de Insaurralde y cuando vio que la cámpora se quería quedar con todo le dijo hasta acá llegué Martín, yo me voy y era el jefe de gabinete, o sea, casi el hombre que ejecuta las políticas del intendente en Lomas y dijo hasta acá llegué y se fue a hacer otra propuesta que está edificando en el laburo día a día con muchos dirigentes como pasa en La Matanza fíjate a ser bien juntos fue a La Matanza reunirse que está olvidada a la mano de Dios como tantos otros municipios Merlo Moreno Varela bueno, podemos enumerar el que se ha establecido los hornos en el predio de explanadores con miles de personas viviendo indignamente y que ahora no supieran cómo censarlo pero claro porque el Estado no debe permitir nunca la cristalización de la indignidad nunca debe permitir que la gente se establezca porque le faltan viviendas en lugares sin catastro sin servicios básicos sin agua de red sin luz y gas de red sin numeración sin las atenciones básicas y eso lo permitió Kicillof hay miles de personas en los hornos y los barrios linderos que estaban establecidos temen por inseguridad por falta de servicios y en el censo ¿cuántos versos se han caído? no meten lo del lenguaje inclusivo las C las X bueno hay 52 mil personas que no son ni hombre ni mujer en millones y millones y ahora ¿qué nos van a decir? ¿van a seguir con el verso? como el ministro chileno ¿vieron la del ministro chileno? el de salud dijo los medicamentos y las medicamentos hay un límite ¿no? hay un límite para la estupidez dale ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 ¿te recetaron lentes de contacto para evitar la progresión de la miopía? solicita un turno en saraco.com o al 4393 1000 4902 2222 consulta a tu médico oculista porque son tus ojos saraco.com ¿qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿los parques y el deporte? ¿será que vivimos rodeados de verde? sí porque la calidad de vida hace todo distinto San Isidro municipio desde el día aún nos estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación en Lanús el municipio está en tu barrio todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud espacio público cultura desarrollo social seguridad mediación y asistencia vecinal informate en lanús.gob.ar Lanús nos une en laboratorios vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios vagó ética al servicio de la salud todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López Natursheater recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales además de constituir un delito por ello las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades te pedimos que hagas la denuncia si preferís en forma anónima al 0810 333 6862 o por mail a denuncias arroba naturshe punto com punto ar cuidémonos entre todos ¿estás por alquilar? si las firmas del contrato te las certifica un escribano te quedas tranquilo consulta con un profesional colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires siempre cuidando lo tuyo ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días metrogas damos calor llegas a tu casa con un auto nuevo un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión un camión sale a la ruta con ocho cero kilómetros de una planta a la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes a la fábrica de autopartes le llega al acero al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo Ternium acero para hacer en Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando Telecom Ternium 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 Bansieri Papatanasio, que falleció el martes en un hospital de París, el mismo hospital donde lo habían tratado y curado de COVID, 95 años, Bansieri es un genio, que nos acompañó toda la vida, con Marcelo, reconocido simpatizante de Platense, y en su momento, Chico Zubus, entre tiempos, peor estaban los de Osram y los de Zubus, hay una interna brava ahí. Y esperamos el domingo a la noche, cuando no había ni flow, ni nada, para ver el resumen de los partidos del domingo, el resumen de los goles y escuchar el análisis de Enrique, el queridísimo Enrique Macaya Márquez, lo hacíamos con la música de Black Runner, también de Bansieri, y acá estamos escuchando Carrozas de Fuego. Bueno, muy bien, abrimos el panorama tribunalicio, solamente Marcelo puede ordenar el balurdo que hay ahí, la verdad, toda la semana hay muchísima información. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy buenos días. Y bueno, dos temas que se destacan porque las investigaciones judiciales continúan su curso y se pueden hablar en una semana, la semana siguiente está un poco más avanzada o no, pero hay dos temitas de esta semana que se destacan. Uno, el juramento del senador kirchnerista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes. Lo juraron ante el presidente de la Corte, el doctor Horacio Rosati, y se puso en marcha así la nueva integración del Consejo de la Magistratura. Un Consejo de la Magistratura que comienza a normalizarse, yo diría, por lo menos hasta el próximo mes de noviembre. ¿Por qué? Porque en el próximo mes de noviembre todos estos integrantes, incluso los que juraron esta semana, finalizan su mandato. Y a partir de ahí veremos qué es lo que pasa. ¿Por qué digo esto, Nacho? Porque vos sabés que el oficialismo sigue en su actitud de tratar de cambiar todos los organismos judiciales que lo perjudican. Y entonces, ¿qué quiere el oficialismo? Y quiere cambiar otra vez la integración del Consejo de la Magistratura. Lo quiere llevar a 17 miembros, eso sí, sin la presencia de un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A ver, Nacho, ¿qué dice la Constitución Nacional? Que todos los estamentos, las distintas instancias judiciales, tienen que estar representadas. La Corte Suprema es la máxima autoridad judicial del país. ¿Cómo no va a estar representada? Bueno, para el oficialismo no debería. Así que, bueno, algún datito color que te doy. Primero, que la jura fue a puertas cerradas, el periodismo no pudo ingresar, pero sí vimos cómo entraban, por ejemplo, funcionarios del gobierno, ninguno. Ningún funcionario del gobierno, pero sí estuvo la senadora kirchnerista, Juliana Di Tulio. También fueron a acompañar a Roxana Reyes, diputados nacionales como Mario Negri, Miguel Base, Karina Banfi. Bueno, lo cierto y lo concreto es que a partir de ahora veremos cómo empieza a avanzar el Consejo de la Magistratura. ¿Qué tienen en carpeta? ¿Qué me estaban diciendo los restos del resto de los integrantes del Consejo? Y dicen, mira, la tarea principal va a ser cubrir, escucha bien, un tercio, un tercio que está vacante en la Justicia Federal. ¿Por qué no pueden cubrir todas las subrogancias, las vacancias? ¿Por qué no pueden hacer eso? Bueno, esto sería lo ideal, esto sería lo ideal, pero bueno, empecemos por lo menos por alguno, por alguno. Como dijo el Presidente, para que todos los argentines sean reconocidos. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces? No sé, puede creer. Sí, bueno, nosotros los argentines siempre estuvimos... Es un payas. Bueno. Por eso es platense. Platense es un equipo adelantado. Obviamente. Claro, no es ni platensa ni platenso, es platense. Obvio. Claro. Obvio. Y Racing es Racing. Claro. Vamos el calamaré. Vamos el Quilimir. Bien el Quilimir. Sí, sí. Bueno, Nacho, en la Justicia Federal, por lo menos en Comodoro Pi, hay 11 vacantes. Obviamente, para que la gente entienda, son los lugares donde se investigan las causas de corrupción. Por eso la importancia. Como decía el famoso, es que claro, ni ni está suya, ni frut, ni ni seguen. Claro. Por eso vienen ahí, claro. Claro. Bueno, a ver. Ahora, ¿qué va a pasar con los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal? Hay media docena de espacios en los tribunales orales federales, que son los que realizan los juicios orales y públicos en las causas de corrupción. Bueno, todo eso, vamos a ver cómo avanza, Nacho. A ver, también hay jueces que están apañados por el kirchnerismo, como por ejemplo el doctor Walter Bento, que es el... Escucha bien, es el juez federal de Mendoza que tiene competencia electoral. O sea que es el juez federal de una de las cinco provincias grandes de la Argentina. Ese no dejó una sin hacer, ¿no? Lo que el vento se llevó. Exactamente. Pero además están acusados de corrupción. Jefe de una asociación ilícita. Si no fuese juez, estaría preso. Claro, claro. Están involucrados la mujer, los hijos, bueno, es una cosa terrible. El otro juez también importante, que por ser de lo más desamora, es el doctor Federico Villena, que también ahora está acusado por lavado de dinero y también apañado por el kirchnerismo. Bueno, veremos a ver qué pasa con las conductas de estos jueces federales que tendrían, en definitiva, si quieren empezar a sañar la tan mala imagen que tiene la justicia de nuestro país, tienen que empezar a depurar justamente a este tipo de jueces y ni que hablar a los jueces militantes, ¿no? Porque los jueces tienen que ser imparciales, tienen que ser independientes y tienen que juzgar sin mirar a quién, digamos. Esto sería lo ideal. Ayer me sorprendió que el presidente volvió a coincidir con la señora, dijo, coincidimos en los objetivos, diferimos en los métodos, no se puede creer, pero sí otra vez le pegaron juntos a la corte. ¿Qué obsesión tienen con la corte, no? Absolutamente, absolutamente. A ver, Cristina era una militante en contra de la corte menemista, en contra de la mayoría automática del menemismo, y ahora quiere aumentar la corte porque le conviene, ahora quiere aumentar la corte, igual como la que tenía Carlos Saúl Menem. Pero bueno, Cristina no duda para cumplir sus objetivos, que es impunidad, que es el resguardo para su hija Florencia, que es la única que no tiene protección por no tener fueros. Cristina no dudó en elegir a Alberto Fernández como presidente, que es muy buen operador político, y que además, un tipo inteligente, especializado en derecho penal, conocía bien los vericuetos de todos los juzgados que le convenían a Cristina, y por eso lo eligió. Bueno, a ver, la realidad es esa, ¿no? Cristina, uno dice, ¿qué significa vamos por todo? Y bueno, vamos por todo, es desgastar al presidente para manejar el poder ejecutivo, va por la ampliación de la corte justamente para manejar el poder judicial, ya tiene mayoría en el Congreso, eso es decir, vamos por todo, tener la suma del poder público, que su palabra sea palabra santa, ¿no? Pero bueno, así estamos, Nacho. Otro de los temas importantes que ocurrió en la semana, Nacho, tiene que ver con que volvió a ganar, ¿sabés quién? Julio Piomato, ¿eh? Octava vez consecutiva, va a continuar al frente del gremio judicial, va a seguir siendo el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, llegó en 1990 y ganó ahora por el 85% de los votos. Así que, bueno, es lo que pasa con los gremialistas, que se instalan en el poder y nunca más los largan. Claro, como los intendentes, como esta historia conocida, ¿no? Claro, 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 claro. Y eso no lo hace bien, ni a los gremios, ni a las intendencias, esto de estar e instalarse de por vida no es bueno, me parece que... Pero bueno, así estamos. Ahora, Nacho, ¿sabés qué? El otro día me decían, ¿qué pasó con Juanes Wallace? Sigue prófugo de la justicia y nadie lo quiere encontrar. ¿Saben qué? Me dijeron que lo han visto, inclusive. ¿Saben qué vino? Saben dónde está, pero nadie lo encuentra. Qué raro todo esto, ¿no? Qué locura. Bueno, y después lo del Ejército, el pedido de que quieren sacar las hectáreas. Bueno, es todo una sin razón. Bueno, vos ya viste que el CELS está en contra de las apelaciones y todo lo demás. El CELS quiere entregar las tierras. Entonces, estas son decisiones políticas, Nacho. Esto no es casual. Nadie se olvida de una apelación. Y más si la Cámara te llama y te dice, mire que mañana se le vence. Exactamente, claro. No se hacen los giles, no miran para otro lado. No, es impresentable. Bueno, mañana repasás todo a las 9 de la mañana acá, obvio. Mañana todo en testimonios judiciales. ¿Cómo está la nietita? La nietita está bárbara. La nietita está bárbara. Cuando empezó el jardín, tuvo alguna complicación, porque como viste, como solo el chico, que se contagia ante todo. Exactamente. Así que tenía un poco de bronquitis y unos moquitos, pero bueno, ya el lunes el retoma. ¿Es verdad que Luisa Martín lo asesora a usted personalmente? Absolutamente. Absolutamente. Pero claro, Luisa Martín ya es un señor grande. Claro, él empezó de cortos en el periodismo. Pero claro, a nosotros nos firmaban para ir a los medios, claro, porque éramos menores. Pero Luisa empezó un poquitito antes. Que sigue usando cortos, es como el de ICICI, Luisa Martín. Claro, como empezó de cortos, él siguió siendo al gobierno de cortos. Porque como empezó de cortos, claro, como el de ICICI. Bueno, Marce, lo tengo en línea, así que está escuchando toda esta charada que estamos haciendo con él. Bueno, mándale un abrazo grande a Superman. Impresionante. Bueno, gracias, Marce. Bueno, Luis. Era tan difícil entrar de pantalones cortos y con corbata. Pero claro, pero usted después, cuando ya fue mayor de edad, siguió siendo de cortos como el de ICICI. Claro, sí, yo prefería siempre ir de cortos porque tengo, digamos, piernas futboleras. Exactamente. Y además siempre estuvo té joven, no tiene arrugas. Entonces, claro, a este lo conocemos de pibe, de chiquito, vino de cortos y sigue de cortos. Bueno. Sí, por eso siempre fui Luisito y nunca fui Luis. Claro, siempre fuiste. La gente decía, ¿dónde está Luisito? Porque ahí está la sala de gobierno, claro. Claro. Claro, ahí está la información de gobierno. Bueno, Luisito, ordename, o te pido, por favor, como le digo a Marcelo, ordename la semana del poder y de gobierno. Porque ayer la última fue que, dice a las 12, pone de una, dos, dice, necesito que uno se me ayude, retenciones, y un rato después sale de mí y dice, de ninguna manera, ordename este rompecabezas. No, no, es que no hay forma de ordenarlo, porque no hay intracomunicación, no hay adentro de la Casa Rosada comunicación, y cuando hay alguna comunicación y se da por hecho algo, ¿no? Si llámese, por ejemplo, subir las retenciones, que de eso estás hablando, viene, o viene una orden de no subirlas, que no sabemos de quién, porque en realidad hay parte del kirchnerismo que está a favor de subirlas, y hay parte que no. Entonces Alberto Fernández no sabe muy bien qué hacer, y dice, yo lo digo en dos discursos, alguno va a quedar, ¿no? Y se mandan dos discursos, pero el ministro de Economía opina de una manera y el resto de los ministros opinan de otra manera. El tema es, el tema central de todo esto, más allá de que tiene que ver con lo judicial en el área del kirchnerismo, también tiene que ver con lo económico en el área de la gestión política. Y la gestión política está muy, digamos, orientada, entre comillas, por el ministro de Economía, Guzmán. Guzmán no quiere romper lazos con quienes pudo atar algo en el exterior, que ahora te voy a contar algo del exterior, que es increíble. Y por supuesto esto genera choques muy fuertes dentro del gobierno, que hay un tipo que está mirando todo esto, lo mira sentado, ¿eh? Y de repente va a algún acto, que es Alberto Fernández. Resulta que mira cómo pasan las cosas ahí alrededor. Pero estamos fuera de broma, es una situación, primero, de discordia política interna y personal, personal, que tiene mucho que ver. Y segundo, no hay equipo, de ninguno de los dos lados. Y cuando hay, vos fíjate lo que pasó con Feletti. Feletti, que parecía ser el personaje contestatario número uno, y creo que el tema Feletti todavía no está terminado, ahora va a pasar al área de Guzmán. O sea, va a depender del Ministerio de Economía. Cosa que, si uno lo mira sin tener el contexto de todo esto que está sucediendo, diría, qué buena medida, qué fuerte que está Alberto Fernández. ¿No? Y en realidad no se trata eso, son manotazos. Ahora te cacheteo yo, vos cacheteame después. Mientras todo esto está pasando, ¿vos sabés que da la casualidad que hay un país? Claro. Que somos nosotros. Claro, exactamente. La inflación, la inseguridad, el hartazgo que hay en la gente, Luis. Hay una sensación horrible. Los noticieros, los noticieros visuales, han buscado y encuentran que lo que más le preocupa a la gente son los delitos. Entonces tienen filmaciones de películas desarrolladas acerca de los delitos que se cometen, pero en vivo, prácticamente. O sea, filman el delito y lo pasan como noticia principal. Después avanzan sobre el tema económico y te dan porcentajes que vos decís, qué lástima, la mitad de los argentinos se murieron de hambre. Porque realmente hay que mirarlo desde esa óptica que tenga un poco, no digo de humor porque esto no da para el humor, pero sí para la ironía. Es irónico que en un país como el nuestro se esté organizando todo de la forma en que se organiza. Ahora, Luis, ¿qué opinaste o qué sentiste cuando Aníbal dijo que fue el miércoles o jueves? El jueves, o el miércoles, no me acuerdo. Dijo, Cristina se corrió de la gestión. Aníbal. Pienso que es bien Aníbal. Es bien Aníbal. Claro, bien Aníbal. Concreto, directo. Sí, sí, es bien Aníbal. O sea, Aníbal Fernández es un hombre que generalmente, si no está en el poder, es tangenciada el poder. Claro. Y en este caso ya ingresó, digamos, en el poder. Ahora hay que ver, si Aníbal Fernández dice eso, y atento a los oyentes, si dice eso Aníbal Fernández y se coloca de ese lado, es porque algo vio que lo puede mantener en el poder. Claro, claro. Y yo pensaba, ¿por qué no dejan las cajas si se corrió el poder? Que dejen las cajas, ¿no? YPF, Aerolíneas, ANSES, PAMI. No, no, pero el dinero lo quieren seguir manejando los K. Eso es así de simple. Claro. Aunque de pérdidas, pero la cuestión es el dinero fijo, ¿no? Está como el SOFSE, que hablamos hace unos... El SOFSE y el IAEAE. Exactamente. El SOFSE, lo de los ferrocarriles, claro, que dan pérdidas millonarias. Ah, y mirá si es algo... Bueno, ahora están todos quebrados. Todos quebrados. Todos quebrados. Que quebró la línea Sarmiento, si vamos al caso. O sea, es una Argentina inconducente. Y todos están empezando ya a preocuparse, Nacho, esto es importante, a preocuparse en el año que viene, en el 2023. Claro, porque no hay sondeo. Mirá que hay... No hay sondeo. No hay sondeo. Yo creo que si siguen así, van a salir terceros. Sí, sí. Yo creo que se van a presentar fracturados, salvo que esto sea una estrategia perversa. Pero la estrategia perversa no les está dando resultado porque ya la gente piensa. Vos fíjate que hasta las propias encuestas generales, como ha sido este último censo que se hizo, dan números de varones, mujeres, que se sienten varones y mujeres, que están muy por encima de lo que habitualmente vemos por televisión. 98 y pico por ciento, claro. ¿No? 98 y pico por ciento varones y mujeres, listo. Ya está. Sí, sí. 52 mil son, no se puede. Pero y el presidente se te hace con todes, como el chileno que dijo... Sí, y ahora el presidente sale a decir... Le queda mal a Alberto decir eso. Es como que se le mueven los bigotes de una manera rara. Sí, sí, sí. No le queda sufrir ni él. Sí, sí. Bueno, yo te quería decir que tengo la fortuna o de decir, no es mía, sino que es de mis allegados, de muchos amigos y parientes directos en el exterior, que viven en el exterior. Y siempre se me ocurre hacer un repaso cada dos o tres semanas acerca de las noticias que reciben de Argentina. A ver. No existe. Argentina no existe. Directamente. Y estoy hablándote de personas que están en el mundo financiero internacional. Argentina no existe. No existe el ministro Guzmán. ¿Quién es? Ha quedado totalmente fuera del circuito de la información internacional. Porque, por supuesto, te podés imaginar que un diario norteamericano, suizo, y el norteamericano podría ser un poco más, francés, o inclusive español, inclusive español-italiano, no se preocupan por las internas de una tal Cristina con Alberto Fernández, o si Macri fue o no fue al acto del PRO. Es decir, esas cosas son caseras, nuestras, y son las informaciones importantes, o ves en una primera página Alberto Fernández en un acto donde no tuvo ni siquiera un intendente. Creo que fue un intendente y un gobernador, nada más. El presidente de la República. O sea, si para la Argentina no hay repercusión, imaginate para el exterior. Claro. Es como una decisión de inversión, de proyectos, estamos afuera. De repente Argentina era el gran héroe del mundo, o algo para el estilo, en otras, por supuesto, nos vamos muy al pasado, pero en ese momento tiene capacidad de exportación. En un momento donde una de las alertas más grandes, no solamente está en lo bélico, y sus efectos directos sobre la población, sino en lo alimentario. Claro. Que es el futuro inmediato de la problemática que va a tener el mundo. Y Argentina podría haber jugado un papel fundamental en esto. Y sin embargo, no lo va a jugar porque prefieren seguir jugando a la bolita entre integrantes del peronismo o de la oposición. Es lamentable que estemos en una situación así. Por eso te hacía un recuadro acerca de que no nos mencionan en los diarios. Salvo alguna excepción, por supuesto, ¿no? Pero no nos mencionan, no existimos. Cuando deberíamos existir como, digamos, puntal de productos alimenticios reales, ¿no? O de energía que tenemos, pero la... Bueno, de energía ni hablar, lo que pasa es que la energía acá no está explotada como corresponde. y estamos... Para que la gente tenga una idea, estamos hablando de uranio, estamos hablando de minerales fundamentales para todo lo que es la nanotecnología. El litio es clave para la nanotecnología y para el futuro. El gas tenemos y no se nos explota, no lo buscamos como corresponde. ¿Qué sé yo? ¿Te imaginás? No hablemos de pesca que es para los otros, ¿no? En fin, es una situación que uno podría estar hablando horas en una mesa de café o con una chimenea en el medio. Para llevarse una gran sorpresa el año próximo, Luis, una gran sorpresa. Pero enorme, enorme sorpresa va a estar. Ahora, el tema es, y aquí está, este es el kit de la cuestión del otro lado, ¿no? O sea, uno de blanco y negro, bueno, pongámoslo del lado blanco. ¿Quién puede llegar a ser el candidato de una argentina a buscar recomponerse? Y se va, se dirigen en las, yo no le temo a las primarias, para mí va a ser una gran primaria opositora y de ahí puede surgir, ahí hay que mirar, ahí va a surgir la persona. Sí, una gran primaria opositora, sí, sí. Sí, yo creo que vamos a tener también ahí una sorpresa. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y cada día se ve, una sorpresa, vislumbra más eso. Y que no viene de los combates que salen en los diarios donde aparece una Burrich por un lado, un Macri por el otro, no viene de ahí la sorpresa. no, yo sé por dónde viene. viene de otro lado con criterio y con historia política, pero bueno, historia política del lugar donde pertenece, no personal. Evidentemente, vamos a tener que esperar y vamos a tener que sufrir todo este impas de la, digamos, del combate entre nosotros para ver de dónde podemos sacar fuerzas para tener una política sólida y para poder, entre comillas, explotar las capacidades industriales, agroindustriales y humanas que tenemos. Que tenemos, que estamos perdiendo todo eso. Para cerrar, algún día decirle a los oyentes que escuchen alguno de esos programas raros en donde aparece un joven con un proyecto y vas a ver qué calidad de futuro tenemos los argentinos. Porque siempre estamos mostrando a aquellos que lo único que hacen es dispararte para robarte algo. o destruir. Gracias por el informe confidencial que labora que es buenísimo. Ya llegará otro en horas. Que nos deparará la semana, usted lo dirá y nos reencontramos si Dios quiere el próximo sábado, Luisito. Bueno, un gran abrazo. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Luis San Martín, el hombre que tiene la información de lo que pasa en el poder en la Argentina. Han pasado nueve minutos de las diez de la mañana. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 Renemp número 117924 Cuando te quieran hacer creer que estamos en la Argentina que menos cuida el trabajo deciles que el último año creamos un millón doscientos mil puestos de trabajo y que bajamos la desocupación a siete puntos la menor de los últimos seis años no nos van a desanimar este país y su gente pueden lograr lo que se propongan Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya han pasado 11 minutos de las 10 de la mañana Hermoso día en la capital de la República Argentina en la zona aledaña de Buenos Aires Tenemos 12 grados dos décimos de temperatura La humedad bueno, alta como siempre 82 el porcentaje La presión baja 1017.3 en hectopascales El viento del sudoeste a un kilómetro La visibilidad óptima 10.000 metros Es muy importante es muy importante conversamos en el comienzo como siempre con el doctor Matías Norte hablar en este momento donde está como dice el doctor Quiroz en esta transición el virus del SARS-CoV-2 que genera el COVID de los protagonistas de siempre en los inviernos las respiratorias las gripes las neumonías un experto en el tema es el doctor Alejandro Chirino que tiene una enorme gentileza es coordinador de la sección de infecciones pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria Doctor Ignacio Libero lo saluda buenos días ¿cómo le va? ¿Qué tal Ignacio? Buen día ¿cómo están? Bien, bien gracias por atendernos Alejandro Bueno nosotros marcamos siempre que cuando apareció esta temible pandemia se corrieron algunos virus están volviendo entonces lo importante es recordar al margen de los consejos que damos todo el tiempo con ustedes qué hacer frente al COVID y esta etapa de transición ¿qué hacemos con las habituales la gripe las neumonías bueno lo que todos los años nos ocupaba la agenda del invierno ¿no? Seguro tal cual vos comentabas estamos volviendo a tener nuestros patógenos habituales el grupo de gérmenes de virus y de bacterias que producían problemas respiratorios todos los inviernos en este sentido yo quiero recalcar que previo a la pandemia veníamos con campañas muy exitosas de vacunación antigripal y antineumocópsica que habíamos logrado concientizando a la población y haciendo campañas bueno tener un buen porcentaje de nuestros pacientes crónicos y mayores de 65 vacunados y eso es algo que debemos recuperar ahora porque en los años pandémicos hubo un descenso en la vacunación antigripal por ejemplo entonces eso sumaba a la escasa circulación que tuvo el virus de la gripe en los últimos dos años hace que en este año haya particularmente una alta cantidad de población susceptible y que por eso estamos viendo casos desde antes de tiempo y en todo tipo de personas ya sea desde jóvenes hasta mayores entonces recalcar que volver a los viejos a nuestros viejos hábitos de la vacunación extendida antigripal la vacunación antineumocóxica en las personas de riesgo y mantener los cuidados porque si estamos viendo justamente eso el incremento de estas patologías que teníamos previamente yo recuerdo el impacto que se fue hace años cuando yo tengo la dicha de acompañar muchas presentaciones médicas cuando vi la primera presentación de la primera vacuna contra la neumonía que fue revolucionario que cambia la vida de los adultos mayores que ahora bueno avanzó muchísimo pero eso todas las variantes de vacuna antigripal entonces le pregunto ¿quiénes tenemos que aplicarnos la vacuna antigripal la vacuna antineumocóxica cómo articula eso con las dosis de refuerzo contra el SARS-CoV-2 cómo se articula todo esto qué tenemos que hacer doctor bueno primero que nada saber que las vacunas se pueden aplicar juntas no hay ningún problema entonces seguramente hay muchas personas muchos pacientes que están en este momento en el tiempo de hacerse la cuarta el refuerzo de COVID y colocarse la vacuna antigripal y tienen que hacerlo se puede hacer en forma conjunta o sea que tienen que ir al vacunatorio y se le colocan las dos vacunas con respecto a la gripe recordemos que está indicada sobre todo en el personal de salud en los mayores de 65 años y en las personas mayores de 2 años que tengan enfermedades crónicas respiratorias cardíacas metabólicas como la diabetes ellos tienen que consultar al médico tienen que tener su certificado y concurrir a vacunarse antigripal y la vacuna antineumocóxica comparte parecida el grupo de personas que tiene que vacunarse y lo importante también yo siempre lo digo la vacuna se la puede colocar en realidad cualquier persona aunque no tenga una enfermedad de riesgo simplemente con la indicación médica puede ir y aplicársela fuera de lo que es el calendario nacional pero se puede adquirir en la farmacia y vacunarse la vacuna como vos comentabas fue una revolución ha sido una revolución en la salud pública que bueno ha hecho que erradiquemos un montón de enfermedades y que mantengamos a rallas a varias otras y es sin duda un pilar fundamental de la vida hoy como la conocemos de hecho bueno la campaña exitosísima que fue construir y diseñar varias vacunas contra una enfermedad nueva como fue la de COVID increíble increíble es un avance de la ciencia es un logro de la ciencia mundial que tenemos que fortalecerlo gracias a eso hoy estamos con casos de COVID pero con tranquilidad no es lo mismo para nada de lo que fue en la época prevacunas lo que se hace en 10 se hizo en 1 si si es realmente fantástico el avance y lo que la ciencia pudo hacer más allá de poder discutir algunos problemas de disponibilidad y distribución de las mismas pero sin duda la vacunación es una de las principales cosas que nos ha dejado la ciencia moderna y tenemos que ser pro vacunas en todos los sentidos totalmente como somos nosotros doctor hoy la digamos la última vacuna de gripe SARS-CoV-2 eclipsó un poco y tapó la última que nos dimos era creo que la tetravalente lo que está hoy en el mercado porque eso también hay que prestar atención cuál es la que está hoy que sepas tiene y en todo caso cuánto estamos de unificar si es que se puede hacer vacuna antiripal y SARS-CoV-2 en la misma vacuna ¿estamos lejos de eso? yo creo que eso sí eso van a seguir siendo dos vacunas probablemente y con respecto a las de la gripe bueno nosotros tenemos dos virus el virus de influenza A y el virus de influenza B que tiene cada uno de estos virus tiene dos formas digamos que son las más las más frecuentes y por lo tanto es mejor o más completa las vacunas tetravalentes es decir que cubren las dos formas más frecuentes de gripe A y las dos formas más frecuentes de gripe B de influenza B pero también hay que tener en cuenta que la influenza B está en mucha menor proporción en la población y su incidencia es muchísimo menor es decir que las vacunas trivalentes que tienen las dos las dos coberturas para influenza A y una de las B tampoco es una es una mala vacuna es decir estamos cubriendo sin duda más del 95% de las posibilidades con una vacuna trivalente así que yo creo que hay que ir y colocarse la que la que se pueda la que esté disponible y y vamos a estar bien cubiertos perfecto perfecto entonces la recomendación es que todos pueden dársela pero específicamente quienes tienen que estar atentos a las campañas de vacunación en la ciudad o en donde fuere en materia de gripe eso es lo que yo le decía es como una cosa general pero el programa nacional de vacunación tiene definidos los grupos de riesgo para vacunar contra la gripe que son los mayores de 65 años el personal de salud como les comentaba y las personas entre 2 y 65 años que tienen enfermedades crónicas principalmente respiratorias cardíacas diabetes son las que tienen que estar atentos a las campañas concurrir a los centros de vacunación con su certificado para poder vacunarse y es lo que cubre el programa nacional de vacunación y está apuntado este tipo este grupo de personas en las que tienen más riesgo de tener una gripe grave entonces por eso están en la cobertura nacional perfecto doctor le mandamos un gran saludo gracias por atendernos siempre es muy útil recordar todo esto y nosotros somos totalmente pro vacuna hacemos todos los días la tarea de recordar de llevar los consejos de ustedes y el conocimiento como dice el querido Cormi no conozco a nadie que haya muerto por una vacuna así que seguro es muy es muy valorable todo lo que ustedes hacen desde el punto de vista de comunicación así que bueno nosotros estamos también muy contentos por la difusión que se da así que te agradecemos muchísimo también por favor doctor gracias por la gentileza buen fin de semana y como siempre a las órdenes muy bien que estés muy bien gracias doctor el doctor Alejandro Chirino con nosotros hablando bueno la importancia de las vacunas vuelven las cepas de gripe neumonía ahí tenemos vacunas bárbaras bárbaras nos podemos dar todas las vacunas juntos así que por ese lado estamos muy pero muy tranquilos han pasado 20 minutos de las 10 de la mañana hasta las 11 nos quedamos con Javier Martínez en la operación técnica y Aldana Aldis Romagnuc en la producción periodística con Javier Martínez bueno yo siempre recuerdo a mis maestros Alejandro Capano Tomei capo en jazz pero también me explicó y me llevó de la mano para entender lo que significa la cadena de valor del campo allí en mi Rivadavia Natal en Radio Rivadavia en los 80 me llevaba a la rural me llevaba a las exposiciones a campo y me explicaba me explicaba y bueno aunque soy un citadino nacido y criado acá comprendo y valoro cuando recorro las rutas y veo el esfuerzo y la capacidad infinita del productor argentino que le pone la pata en la cabeza que le hacen la vida imposible que tiene camino de tierra que no tiene capacidad de depósito que le faltan puertos innova y crea y genera riqueza y si le sacan la pata de encima puede duplicar la producción enseguida y veo los que tienen que definir políticas digo Dios me libre bueno el presidente de la rural Nicolás Pino ha tenido la enorme gentileza de atendernos para mi hizo un gusto saludarlo Ignacio Saluda buenos días como le va Ignacio como está como anda mucho miedo mucho miedo hablar de usted no por favor por favor yo imagino a ustedes que están bueno atendiendo a los productores viendo como viene la semana que pasa con el clima que pasa con los mercados que pasa con el mundo que nos pide alimento que hay unos pronósticos tremendos por la guerra y mambrunas bueno usted sabe todo lo que está pasando y aparece el presidente que un rato dice que vos las retenciones que deciste el congreso y el ministro dice no eso no es para agarrarse la cabeza la verdad que es es la confusión que tiene que estamos viviendo todos los argentinos hoy miramos para arriba y vemos que la gente que le toca mandar hoy en el país tiene unos problemas tremendos entre ellos de comunicación de discusiones que yo y el campo tampoco está exento entonces ayer el presidente sale a hacer ese comentario de que va a mandar y bueno eso obliga a que el ministro después diga no pero que estamos diciendo hace tiempo que decimos que las retenciones no se tocan más es que genera todo eso Ignacio nosotros pedimos certezas y que nos den previsibilidad y nos contesta con estas cosas que lo único que genera es decir hacia dónde estamos yendo no entendemos más nada para dónde vamos no generarse la certeza se genera incertidumbre lo que menos necesitamos es eso estamos conversando con Nicolás Del Pino que es el presidente de la Rural Nicolás hace muchos años un maestro mío Quique Llamas me dijo mire lo bueno lo bueno Nacho es que las vaquitas siguen dando leche la espiga sigue llenándose y el productor sigue doblando el lomo y levantándose a las 2 o 3 de la mañana pero claro el mundo hoy nos pide alimento hay unos pronósticos de hambruna bueno la guerra todo lo que pasa con incertidumbre y nosotros podríamos corríjame Nicolás atender toda esa demanda así como también la demanda de gas pero no hacemos los gasoductos no hacemos la planta gasificadora traemos barcos también la de energía si podemos atender todo eso y el productor lo sabe eso lo sabe y el productor necesita que esas cosas sucedan queremos producir algo más todos no existe un tipo que se dedique a sembrar que no quiera que su rinde sea un poquito mayor o el señor que tiene las vacas que prefiere un porcentaje mayor de premies o el engordador que quiera engordar un poco más una villa todos queremos eso hoy el mundo nos da nos pone una mesa para sentarnos es decir señores aprovechen en el buen sentido digo ¿no? sí, sí, sí porque lo que está pasando en el mundo es un desastre con este señor Putin pero desastre no veámoslo como un aprovechamiento miserable nada más de dinero sino veámoslo como una obligación una responsabilidad no tenemos no tenemos el país que tenemos porque sí tenemos este país espectacular que tenemos con un potencial espectacular tenemos la obligación de hacerlo producir y darnos vuelta y ese producido dárselo al mundo que es lo que necesita veámoslo hasta como una obligación moral que tenemos que hacerlo no, no, no no podemos hacer la vista gorda o no darnos cuenta o decir que se arreglen los demás no es así no es así si no estaríamos jodidos en serio ahora ¿qué necesitamos nosotros los productores? tener un gobierno que nos dé la previsibilidad y que nos dé la posibilidad de nosotros poder trabajar más y producir más y después no le pedimos nada al gobierno le decimos señores planteen vamos por este lado listo ustedes córrense y déjenos trabajar a nosotros y ustedes miren de afuera van a ver lo que es posible en la Argentina pero bueno evidentemente hay gente en el gobierno que no no sé insiste con recetas ya ya usadas y de comisos intervencionismo doble tipo de cambio Ignacio el doble tipo de cambio en la producción agropecuaria es peor tiene una prevención ¿cuánto recibe Nicolás soy un productor cualquiera el que usted elija ¿cuánto recibe el precio lleno el precio de los mercados el precio de referencia ¿cuánto recibe al final del día? bueno por ejemplo vamos a dos o tres productos fáciles soja bueno ¿cuánto vale la soja? 500 y pico 600 dólares en el mundo ¿cuánto recibe el productor acá en la Argentina? 50 y pico de mil pesos pesos ¿y cuánto vale el dólar de la soja? no llega a 80 pesos ¿y cuánto vale el dólar de la carne? hablando de exportación vale 108 pesos y el de la leche lo mismo y el del trigo y también más o menos por ahí entonces se genera una una diferencia una una mezcolanza tan grande con este doble tipo de cambio absurdo que hay acá que realmente ese tipo de cosas generan que el productor triguero de la Argentina reciba el peor precio del mundo por su producto el más bajo el más bajo lo recibe el productor triguero argentino miramos enfrente 50 kilómetros cruzando el río de la plata Uruguay nosotros recibimos 210 dólares los señores uruguayos 340 dólares ¿por qué? bueno por este manoseo este intervencionismo en el mercado que bueno la gente que le toca mandar elige ese camino nosotros creemos que es el camino errado y lo vamos a seguir diciendo Nicolás cuando ustedes pagan ¿no? insumos tecnología bueno todo lo que tienen que pagar ¿con qué dólar? ¿con qué? ¿cómo lo pagan? ¿cómo cotiza eso? con el dólar Nacho que acá se dice Blue MEP o no sé como se dice pero que vale arriba de 200 pesos ayer hablaba con un amigo un productor salteño que están por empezar su cosecha gasoil si quieren gasoil hay que pagar los 200 mangos 190 claro entonces sí eso está clarísimo es así sinceremos la cosa pero así es muy difícil así es muy difícil mire corríjame Nicolás estamos hablando con Nicolás del Pino el presidente de la rural yo aprendí esto corríjame si tiene un error mañana asume un gobierno con credibilidad con confianza y dice señores desde mañana a las 0 horas yo bajo a 0 las retenciones a las exportaciones de los productos de la cadena de valor del campo yo creo que ustedes se tiran de cabeza de cabeza se tiran a sembrar a engordar a hacer leche a hacer lo que ¿me estoy equivocado? para nada para nada Nacho para nada es así porque todos queremos hacer más de lo que hacemos porque a ver también acá ciertos gobiernos quieren instalar como que ganar plata es pecado y no es pecado ganar plata usted trabaja para ganar plata yo trabajo para ganar plata y los productores trabajamos invertimos y sembramos engordamos para ganar plata pero ponen la plata abajo del cielo ustedes pero nosotros invertimos abajo del cielo y estamos acostumbrados o tenemos la humildad de saber que el clima no lo vamos a cambiar pero lo que no queremos es que nos vengan a a meter cosas raras en el digamos podemos luchar contra el clima pero esto de de estar cambiando permanentemente las reglas de juego aumentando siempre los impuestos siempre es un poquito más siempre es un poquito más para mantener un estado bobo un estado que no genera nada al contrario es una aspiradora claro si se lleva todo se lleva todo cuando el presidente dijo esto que cree usted que están pensando más allá de las mentiras de dominguez que puede estar pasando ahí no pero a ver que puede estar pasando puede estar pasando que ellos tienen una discusión interna y se están marcando la cancha entre ellos pero la verdad necesita más plata seguro acá el estado siempre es plata y siempre sabe que Ignacio pero la pucha che cambian un poco siempre rascan de la misma olla es increíble siempre de la misma olla porque somos somos los más fáciles para sacarnos las cosas lo que producimos lo tenemos que vender y aparte producimos acá en la Argentina la vaquita no para de dar leche no para no para exacto pero sabe que todo tiene un límite claro acá acá las empresas que se han sentido manoseadas o maltratadas por un estado voraz hacen la valija y se van los tambos perdimos la mitad de los tambos perdimos mucha producción los tambos los tambos por ejemplo es un es un laburo de mucho volumen es tan finito el margen tan finito que si no no tiene un gran volumen es difícil ir para adelante y así pasa con los tambos chicos van desapareciendo y sabe a donde se van los tambos llega el tambero un día le dice a la mujer vieja terminemos con esa pavada vende la vaca vende la máquina de leche y alquila el campo para hacer soja y se acabó entonces así van desaparecidos ojo que hay actividades en el campo que después es muy difícil desarmar un tambo deshacerse de un tambo guarda que no se vuelve fácilmente esa actividad ni tampoco a la ganadería pero este manoseo este intervencionismo esta situación tan tan rara genera que muchos productores se cansen y digan bajan los brazos y alquilan su campo para sembrar soja como digo y volvemos a buscar una sojización estamos cerrados estamos cerrados y ya hemos visto que esto no va por ese lado Ignacio clarísimo Nicolás terminamos con una buena la pandemia nos perdió nos alejó de muchas cosas las exposiciones a campo la querida rural aquí en Palermo ¿cómo viene el año? del 21 al 31 Ignacio reabre la exposición rural después de dos años qué lindo momento con mucho espero tenerlo entre los visitantes si Dios quiere sí, por supuesto y con mucha expectativa mucha expectativa por parte de los expositores ya sean industriales ganaderos de volver a encontrarse Ignacio tiene buena demanda ¿cómo está la venta? ¿están? ¿cómo está todo eso? ¿está lindo? está full la verdad que está full hay una necesidad de estar de estar en Palermo este año en la reapertura que por lo que me dicen la gente de la rural Sociedad Anónima que comercializan está todo vendido todo ocupado y una va a ser una gran exposición una gran exposición Nicolás un fuerte abrazo gracias por la gentileza de siempre estamos siempre junto a ustedes lo vieron han logrado algo esta gente que que el citadino y que veía el campo lo veía cuando se iba a algún lugar de vacaciones hoy el campo y la ciudad están más juntos que nunca Ignacio nosotros los productores convivimos con la sociedad no vivimos en otro mundo ni vivimos en un mundo paralelo compartimos con la sociedad el día a día no somos ni héroes ni somos los mejores del mundo nos levantamos temprano como se levantan los tacheros en Buenos Aires o la gente que labura en cualquier lado cada uno hace lo que tiene que hacer por eso digo no somos los salvadores del mundo somos laburantes que lo único que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos porque queremos mostrar el potencial que tenemos lo dijo bien que se corran que se corran y lo dejen hacer exactamente correte a un costadito vas a poder seguir cobrando impuestos pero correte un poquito y dejame que yo produzca Nicolás un fuerte abrazo buen fin de semana y a las horas y nos vemos a partir del 21 y Dios quiere el 21 de julio en la Rural de Palabra gracias que grande Nicolás del Pino el presidente de la sociedad rural argentina han pasado 35 minutos de las 10 de la mañana ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com querés ver bien a todas las distancias y con un solo anteojo solicita un turno en saraco.com o al 4393 4902 2222 consulta a tu médico oculista porque son tus ojos saraco.com ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí porque la calidad de vida hace todo distinto San Isidro municipio Desde el día aún nos estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación En Lanús construimos el futuro de nuestros hijos entregamos más de 400 kits de robótica a todos los jardines de infantes y escuelas primarias públicas estamos comprometidos con los nuevos conocimientos y las industrias del futuro informate en lanús.gov.ar Lanús nos une En Laboratorios Vagó innovamos para cuidar tu salud Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa Vivamos Vicente López Natursheater recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales además de constituir un delito por ello las instalaciones las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades te pedimos que hagas la denuncia si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias arroba naturshe punto com punto ar cuidémonos entre todos estás por alquilar si las firmas del contrato te las certifica un escribano te quedas tranquilo consulta con un profesional colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires siempre cuidando lo tuyo sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días metro gas damos calor llegas a tu casa con un auto nuevo un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión un camión sale a la ruta con 8 cero kilómetros de una planta a la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes a la fábrica de autopartes le llega el acero al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo Ternium acero para hacer en Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando Telecom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Minutos de las 10 de la mañana con Javier Martínez en la operación técnica y Altana Romagnuc en la producción periodística hasta las 11 Buenas Razones a través del Sistema Nacional de Comedios Bueno, nos vamos a Mar del Plata aquí linda la mañana en Buenos Aires un poquito más de 12 grados vamos a una máxima de 21 nos vamos a Mar del Plata ahí está el querido amigo Rubén Vázquez Rubén, querido buenos días bienvenido Muy buenos días un gusto ¿Cómo estás vos? Bien ¿Cómo está la feliz? Bueno, ya te digo cielo celeste cielo celeste un sol a pleno pero todavía las temperaturas van despacito subiendo estamos con 7 grados a esta hora y vamos a 18 aproximadamente en la tarde de hoy Perfecto Bueno, usted siempre me comenta cosas de diferente tenor y hace un tiempo me comentó un edificio de la gente de la Mutual de empleados de Mar del Plata municipales que estaba creo que estaba rentando PAMI y que no sé qué problema hubo yo una semana conversé con el presidente de la Mutual por el cual dejaron de pagar el alquiler ¿Cómo está eso? Sigue igual porque el PAMI sigue dilatando la situación yo creo que ahora a lo mejor ya es por fácil esa administrativa que sabe cómo es el Estado cuando tienen que hacer un trámite de contratación o algo han alquilado otro lugar el tema es así ellos alquilaron otro lugar lo tienen que poner en condiciones y ahora están dando los pasos para mudarse lo que pasa que vio administración pública no vamos a ofender a los municipales porque ellos a lo mejor se van a ofender cuando diga esto hacen las cosas media despacio la administración pública y el PAMI no es la excepción entonces van despacito haciendo las licitaciones que tienen que cablear el edificio que tienen que llevar internet o en una serie de cosas que dicen dicen que para el mes que viene se mudan pero yo no les creo la verdad yo que a esta gente nunca se les puede creer la cuestión es que el tema es si vos estás en un lugar tenés que pagar el alquiler correspondiente al lugar donde estás no podés porque vas a mudarte un año sin pagar el alquiler ese es el problema fundamental que hay y ahora tengo entendido tengo entendido sé que lo han ya hecho están iniciaron el desalojo judicial Rubén como vos te lo cruzás todos los días porque estás ahí en la ferista del tiempo y él también está en línea el presidente de la mutual que me manda a la gentileza de atendernos que nos explicó presentalo presentalo y arrancá la charla vos con él con Jorge bueno está el presidente tenemos al presidente de OAM la obra social de los municipales que le aclaro es un lujo independientemente Jorge Omar con nosotros Jorge buen día un gusto qué tal cómo te va Rubén buen día buen día buen día bueno más o menos creo que lo conté bien ¿no? lo que está pasando sí en términos generales es como como lo estabas lo estabas acotando estabas haciendo la explicación sí es verdad que hace un año que digamos justamente el 14 de mayo hizo un año que se venció el contrato de alquiler obviamente durante ese año transcurrido algunos meses posteriores al vencimiento hubo charlas con las autoridades locales de las cuales sí coincidimos en un solo punto en la fecha de retiro de ellos que era no más allá de este fin de año es verdad también que yo no no creo ojalá fuera así ellos hablan de julio poder retirarse con las adecuaciones que le tiene que hacer al otro edificio pero básicamente ese sería un tema entre comillas menor siempre y cuando se respetara el lapso de este año que eso fue lo que se acordó que es lo único que pudimos acordar fuera de un contrato porque al día de la fecha no hay ningún contrato firmado por consiguiente están fuera de la posibilidad de seguir estando ahí y de hecho lo siguen haciendo esto es evidente de hecho se produjo la constatación por parte del juzgado hace dos semanas con las autoridades del juzgado y con los abogados nuestros que de hecho ese día se dio una reunión digamos porque también tenían que estar ellos cuando fueron a hacer la constatación como demostrando que el local el lugar se seguía utilizando pero lo más complicado de esto que nosotros interpretamos como más complicados es que hayan dejado de pagar el alquiler primero porque hay una reeducación de valores que pedimos inclusive con una con una tasación que ellos mismos nos pidieron que por favor le hiciéramos una tasación y de hecho hicimos por intermedio del colegio de martilleros consultándole quiénes son los tasadores oficiales que se podrían contratar digo esto porque no es ningún tasador digamos con cierta amistad o con cierto conocimiento por parte nuestra fuimos al colegio de martilleros preguntamos quienes eran y elegimos uno de ellos que fue Ledesma una empresa muy conocida en Mar del Plata vos lo debes conocer se hizo la tasación la tasación nos dejó un resultado muy superior al valor que le habíamos solicitado en primera instancia que de hecho nos pidieron de ese primer valor que le pedimos si podíamos hacer una rebaja también accedimos a la rebaja y tampoco les pareció lógico ahora yo lo que digo lo que planteo y lo que estamos planteando desde el Consejo Directivo de la Mutuales salieron a alquilar un lugar que era de hecho lo que iban a hacer pero a un valor muy similar a la rebaja que le hicimos del pedido que nos habían hecho pero por dos mil trescientos dos mil seiscientos metros cuadrados que es el nuevo edificio contra cinco mil metros cuadrados que tiene lo que hoy utilizan en el lugar que están actualmente entonces realmente es sanativo por un lado alquilan a un valor de quinientos seiscientos pesos el metro cuadrado más allá que sea un edificio digamos nuevo a estrenar pero vamos a suponer hacemos una quita por no ser un edificio nuevo este podríamos quedar en cuatrocientos pesos el metro cuadrado da otro valor muy similar al que le habíamos solicitado lo que pasa que las autoridades locales lo que te plantean que ellos no tienen poder de decisión que el poder de decisión se haya en Buenos Aires nosotros en el lapso de este año le hemos pedido en alguna nota enviada a Buenos Aires una reunión tampoco accedieron a eso o sea que estamos a un año transcurrido sin ningún tipo de posibilidad de negociación por decirlo de una manera por consiguiente no nos quedó más camino que iniciar el juicio de desalojo así que en esa instancia lo que está pasando lo que está pasando que no te van a dar la reunión en Buenos Aires porque la presidenta del FAMI está permanentemente de vacaciones entonces se le complica tener reuniones acá la verdad que es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo porque pagando un alquiler ya a mí me consta que están pagando el otro alquiler de alguna verudación y que no paguen donde están ubicados en este momento sinceramente es medio insólito y aparte de eso yo te aclaro que esto corre por mi cuenta yo no creo que para julio se muden van a seguir hasta el fin de año cómodos por lo menos a menos que logren avanzar ¿cómo está el juicio de desalojo? el juicio de desalojo va camino los trámites normales judiciales los tiempos que también sabemos que judicialmente a veces no son los tiempos que uno le gustaría pero si va avanzando de hecho por eso te hacía el comentario de que se realizó el acta de constatación y hoy sigue el camino normal de cualquier juicio de desalojo pero yo creo que va va caminando en el sentido de que en algún momento va a aparecer la medida de que tienen que abandonar el lugar Jorge discúlpame y Rubén Jorge ahora ¿dónde está teniendo PAMI? ¿en el edificio de ustedes o en el nuevo a la gente? no, no, no ellos siguen atendiendo en el edificio actual por eso se hizo el acta de constatación porque el acta de constatación por parte del juzgado en base al juicio que se le inició de desalojo era constatar que ellos todavía siguen atendiendo en este lugar que no abandonaron a pesar de tener vencido el contrato de alquiler el otro lugar Nacho el otro lugar está cerrado porque están haciendo la dicen ellos que tienen que hacer instalaciones que todavía como te digo sé que se está haciendo la licitación para instalar el traslado de la señal de PAMI de un lugar a otro Jorge corregime vos tenés mucha experiencia al frente de la mutual y Rubén conoce bien yo lo que digo es acá es el Estado o sea finalmente el contribuyente que está bancando un edificio que finalmente por algún lado se va a pagar esa deuda de alquiler se ejecutará esa deuda y al mismo tiempo está doblando un gasto porque está pagando otro alquiler exacto en principio en principio localmente esto lo sabemos por los medios no lo sabemos en forma fehaciente si bien ellos nos hicieron saber el otro día cuando fue el acta cuando se as fue el juzgado el oficial de justicia les mostró a los abogados nuestros que ellos ya tienen les mostró justamente esto realizado el alquiler en otro lugar y los trámites de como dice Rubén de la adecuación del nuevo edificio para hacer divisiones de Durlock las instalaciones eléctricas que necesitan y las instalaciones para el sistema de cómputo entonces es verdad está sucediendo eso hoy tienen pagando un edificio todo gasto nuevo y en algún momento obviamente el pago hacia lo que queda como deuda se va a realizar tal cual decís vos Ignacio o sea que no sé eso es un tema que yo nosotros como entidad será una decisión de ellos digamos del PAMI pero nosotros obviamente hay algún pequeño acercamiento nada importante de hecho se sucedió una reunión la semana siguiente a la constatación esta que yo te digo con los abogados nuestros con alguna intencionalidad de pago pero a valores históricos que obviamente te imaginarás que a valores históricos estamos diciendo que ni se arriman a los valores que originalmente le pedimos para el año y medio este que habíamos consensuado la continuación de ellos acá ¿sabés lo que duele? que Rubén me cuenta ustedes prestan servicio todo el tiempo Jorge entonces saben que por ejemplo PAMI ahora está cortando lista de medicamentos está dando servicio muy deficiente digo ahí están gastando plata que no que debería ir a medicamentos otra prestación ustedes saben bien lo que es sacarle una prestación a alguien o dársela correctamente entonces eso es lo que duele sí supongo que eso por eso digo esas cuestiones son decisiones internas de ellos pero si nosotros a ver nosotros como entidad nosotros tenemos una antigüedad la mutual nuestra de 63 años en la ciudad no somos una mutual reciente conformada hace poco por consiguiente nos pasa lo mismo que a ellos nosotros tenemos que defender intereses que no son propios son de un conjunto de asociados que tenemos en la mutual que somos algo así de 8000 asociados por consiguiente nos corresponde la defensa de los intereses del conjunto como le pasa a ellos también así que nosotros tomamos una decisión en la cual entendemos que es la defensa del conjunto y es bueno que se visibilice acá en Buenos Aires porque como decís vos claro la decisión de PAMI la van a tomar aquí en PAMI central Mar del Plata por ahí y sí ellos plantean que no tienen a veces indicaciones o definiciones al respecto eso fue lo que pasó al principio cuando nos sentamos a charlar y ellos nos daban a entender que bueno que ellos esto no lo podían solucionar ellos que lo tenían entonces le pedimos bueno armennos una reunión en Buenos Aires para definir esta situación aparte que está la sede central del PAMI ellos acá en Mar del Plata tienen un par de delegaciones puntuales en el norte en el sur más chicas obviamente de atención mucho más reducida pero también y por lo que nos decían estaban casi en las mismas condiciones eso es lo que nos decían ellos también con problemas de alquiler de pago o de renovación de contratos de alquiler eso fue lo que nos dijeron hace un año atrás cuando nosotros también iniciamos la intención de renovación parcial en el tiempo porque habíamos hablado de una prórroga porque como si no los alquileres comerciales son de 36 meses le planteamos que a nosotros por un proyecto que tenemos interno es recuperar la sede nuestra para hacer también como nosotros brindamos servicios de salud consultorios externos propios pero de primera lo necesitan el edificio lo necesitan la idea es plantearnos recuperar hacer otro tipo de servicios que hasta ahora nunca se habían brindado volver a tener o intentar tener una farmacia propia laboratorio de análisis clínicos es un edificio muy importante con mucho espacio para llevar adelante otras prestaciones para nuestros asociados Jorge gracias antes de despedirte usted que son municipio está en todos lados hay un Rubén Vázquez Ovario porque cómo hace para estar en todos lados enterarse de todo el tipo hay más de uno Rubén Vázquez sí deben ser hermanos hay más de uno es como Drupi Rubén que está en todos lados y se entera de todo el otro día me contaron el intendente dijo pero usted cómo hace para enterarse de todo y estar en todos lados cómo puede ser eso bueno Jorge ojalá que se solucione esto bueno está la burocracia en el medio está Buenos Aires que siempre tiene peso ojalá que se arregle por el bien de la gente de la mutual de Mar del Plata y por supuesto por el Estado que en definitiva son los contribuyentes así que gracias por atendernos y esperamos contribuir con que se visibilice un poco más acá y hacer un poco más de ruido bueno gracias a ustedes muy amables por llamarnos gracias Jorge bueno Rubén gracias Jorge bueno esperemos que hacer un poquito de ruido y que son cosas que la verdad que no se es vergonzoso es vergonzoso lo que están haciendo sinceramente una institución como PAMI que haga una que tenga una situación de esta es medio insólita pero es plata y es como es como decía Jorge creo que en todos los locales que tienen acá Mar del Plata no hay ningún problema el otro día alguien me comentaba yo no eso no lo tengo corroborado que también el que tienen en constitución tiene problemas para ¿Quién maneja el PAMI? ¿De quién es el PAMI? ¿De qué de qué de qué de qué sector del gobierno es el PAMI? ¿El PAMI cómo? No sabe la señora esta que se nos había ido a de viaje ¿se acuerda? que dijeron que le iban a llamar la señora la que estaba en un súper la que se fue con el secretario con el novio con el número 2 con el novio se fueron de viaje ¿cómo es? ¿Vol novi? ¿Vol novis? ¿Cómo es? Sí, algo así algo así le aclaro que no ayer no estuvo en Mendoza ella fue una de las que no fue les habían dicho a todos que tenían que ir a lo de la WOCRA Roberta Roberta claro Roberta ella la cámpora va en una palabra sí bueno bueno la cámpora va tenía en orden de no ir Máximo no sé qué le pasó dónde tuvo que ir y Axel se fue a Varadero en la ciudad no sé qué cosa ¿cómo está el cielo en Mar del Plata? Celeste total no hay una nube a esta hora ¿Usted se va para Córdoba o no? ¿Se va para Córdoba o no? ¿No? No de ninguna manera lo vamos a ver por televisión para que tenemos cable le mando un saludo a la patrona y gracias por atendernos Rubensito un abrazo que siga bien bueno faltan tres minutitos para las 11 de la mañana ¿está María? ¿está para adelantar el menú de la picadita? hola buen día hola Nachito buen día ¿cómo estás? que bien se la escucha María ay estoy muy contenta porque me censaron y me pusieron que me autopercibo un potus bueno qué lindo eso que me decís la verdad cuántos mitos cayeron en el censo ¿no? al final la mayoría somos mujeres y somos varones o nenas en realidad no se sabe Nacho porque cada uno puso lo que se autopercibía así que realmente ahora ¿qué papelón uno lo toma con humor? hubo muchos memes no lo podemos ni contar ¿qué papelón lo del censo? no lo podemos ni contar realmente un papelón que un país no pueda hacer un censo como corresponde y que las preguntas hayan sido tan poco serias la verdad y eso que está en manos de un tipo que es más o menos de lo mejorcito que tiene la coalición esta de gobierno porque es un marco la valla lo acreditamos tiene una trayectoria pero me parece que forma parte del todo del conjunto si yo le había puesto un par de fichas y dije bueno siendo Marco Lavagna y estando su nombre en medio va a hacer las cosas bien si está ahí me equivoqué ampliamente debo reconocerlo bueno adelantame el menú mira vamos a estar hablando con el vicepresidente del consejo deliberante de la matanza porque ayer hubo una reunión importante de Juntos por el Cambio y bueno viendo las conclusiones y qué van a hacer a futuro luego vamos a estar hablando con una diputada por la ley de salud mental que esta semana casualmente tomó importancia por lo que pasó con Felipe Petinato pero que ya ella lo viene trabajando desde hace mucho con un proyecto importante y necesario bien avanzó lo de la oncopediatría en Senado no, no eso no le importa Cristina no, no le importa te lo digo así para que no tengas ansiedad para que se trate no qué locura María gracias por todo todo es tu territorio ahora nosotros somos historia buen fin de semana y buen programa gracias abrazo gracias el sábado que viene Dios mediante la Virgen nos reencontramos aquí en Ecomedios con buenas razones ahora la picadita de los sábados chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!